El cemento se produce de piedra caliza, una piedra natural con mucho calcio. A la piedra se le añade arcilla, o sea, tierra. Se le tritura, se reúnen montañas enormes, se mezcla y se convierte en polvo. Al polvo se le agregan químicos y se cocina a grandes temperaturas para obtener una piedra artificial llamada clinker. Esta piedra es la responsable de darle la resistencia al cemento. Luego, al clinker se le echa más piedra caliza y algo de yeso para moler. Convertido en polvo, finalmente es empacado. Pero, ¿y entonces? ¿Cuál es la diferencia entre el cemento y el concreto? El cemento hace parte de la receta del concreto. El procedimiento es simple. Se mezcla cemento, piedras pequeñas, piedras gruesas, arena, agua, químicos y listo. Queda una mezcla que se endurece para hacer las construcciones más sólidas y duraderas. Propiedad Pública Véalo todos los jueves a las 5 de la tarde. No te lo pierdas.